El comunicador Jorge Arias y su familia partieron esta mañana hacia Medellín, Colombia, para repatriar el cuerpo de su hija Sisi Arias, copiloto del avión de la mía. Yendo a Colombia a recuperar el cuerpo. Al aeropuerto internacional Virubiru, llegó Jorge Arias acompañado junto a la madre de Sisi Gabriela Arias Paravicini y sus hermanos Carly y Junior Arias. Su destino, Colombia. Jorge Arias recuerda la última llamada o contacto que tuvo con su hija. Ayer, la última vez que me contacté con ella fue en la mañana. Me dijo, guapito, estoy en Cochabamba. Y vamos a salir, creo que era el mediodía. Y yo le dije, hijita, mi amor, no te olvides de las cosas que has aprendido. Jorge Arias dijo que no tiene información oficial de lo sucedido y solo maneja las hipótesis de los medios de comunicación a nivel internacional. Una que faltó combustible y se acabó el combustible. Parece que ellos tenían previsto llegar a tiempo y creo que había mal tiempo y tuvieron que hacer un giro de espera. Parece ahí se le fue la gasolina que parece que ellos pensaban que con eso llegaban. Pero no sé exactamente, aunque la mamá dice que ella siente que su hija está viva.